Me alegra que todos hayan votado por C. Magnífico. Pero, ¿cómo comprobar que no es A o B? Dame chance. ¿Cómo? Si quieres saber, saber. No creer. Dije, saber. ¿Cómo es que no nos aniquilamos? ¿Cómo es que sí se puede saber? De tal manera que la letra B no es opción. Bueno, pues, eso será el tema de aquí a las nueve o nueve cachito. ¿Cómo saber que al morir experimentamos una explosión de conciencia y que vamos a asumir por el resto de la eternidad la consecuencia de nuestras acciones buenas o malas? ¿Cómo saber que no es verdad que morirse es aniquilarse? ¿Cómo saber que no es verdad que no hay consecuencias para nuestras acciones? ¿Cómo saber que sí es verdad que nuestras acciones en esta tierra, buenas o malas, nos van a seguir a perseguir y van a estar colgadas de nosotros? ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad completa. Sin final. Siempre nuestras acciones nos van a seguir por el resto de la eternidad. Entonces, como no soy sacerdote, sí soy padre, pero de nueve, no sacerdote, no me interesa que ustedes crean mi sermón. Además, no es un sermón. Es una cátedra profesional, es una cátedra, es una exponencia magistral en donde voy a demostrar científicamente, filosóficamente, que somos seres para la inmortalidad y que más vale poniendo en buen estado nuestras cuentas porque quién sabe si va a amanecer temprano mañana. ¿Alguien tiene la seguridad? Le doy una receta y un tratamiento gratis por esquizofrenia. Solo un esquizofrénico puede decir estoy seguro de que no me voy a morir. Tendría que tener tres tornillos menos o que le falte toda la tornillería. A una persona normal, como todos los que estamos aquí, la certeza de la vida no existe. A ver, en esta semana ha habido un chorro de atentados en diversas partes del mundo. Las personas que murieron en esos atentados sabían que iban a morir un segundo antes de morir. No tenían la menor idea. Por ejemplo, esta mañana en un hotel de lujo allá por Indonesia, Ceilán, un grupo guerrillero entró a un hotel y mató a seis turistas. Estaban de vacaciones. O por ejemplo, el jueves, el martes, el martes en la ciudad de Cuernavaca, un comando armado le cerró el 10 de mayo, o sea, el viernes 10, ayer en la mañana, un comando armado le cierra el camino a un camión donde va a policías. ¿Y a qué creen que van los policías? A celebrar el Día de la Madre. Y el camión va pasando por el monumento a la madre en la ciudad de Cuernavaca. Y en la madre el comando dispara y mata seis policías. Ellos podían haberse levantado con la idea al ratito me puedo morir o estaban totalmente desprevenidos. Así que ¿de qué se trata? ¿Por qué quiero plantear este tema? Porque hay que estar alerta las 24 horas del día del resto de nuestra vida porque la muerte va a llegar como un ladrón. No te va a avisar. Va a llegar cuando menos la esperamos. Además, si te toca, aunque te quites. Y si no te toca, aunque te pongas. Entonces, el tema central, el objetivo primordial son dos. Saber qué sucede con nosotros al morir. No creerlo, saberlo. Y dos, de este conocimiento, desprender un estado permanente de alerta de 24 horas al día. Y como claro, cuando estamos dormidos, bien dormidos, no estamos alertas, pues antes de dormirnos, crear un estado de conciencia en el cual podamos rendir buenas cuentas al juez supremo. Entonces, vamos a comenzar la exposición. para lo cual necesito saber si el grupo, en el grupo hay alguna persona que no sepa lo que significa la palabra metabolismo. Levante la mano. Tú no sabes qué significa metabolismo. ¿Alguien más no sabe? ¿Tú sí sabes? ¿Qué es metabolismo? ¿Qué es metabolismo? Es como el sistema de tu organismo. No, tampoco sabes. No sabías que no sabías. Yo tampoco. Yo no sé qué es el sistema de... Metabolismo es un proceso formado por dos subprocesos. El proceso anabólico o anabolismo, vamos a llamarle doña Ana, que consiste en meter nutrientes. Cuando yo tomo esto que tomé mi organismo lo empieza a anabolizar. ¿Eso qué significa? Empieza a mandar lo que tomé o lo que comí al lugar más necesitado de mi organismo. A donde más se necesita ahí va el agua, las proteínas, el azúcar, los carbohidratos, los minerales, las proteínas, ahí van a dar de modo automático. No es que yo dé la orden, porque yo no sé a dónde el organismo va a determinar que esas sustancias vayan, pero de alguna manera el organismo lo sabe, porque tiene un diseño inteligente, excesivamente inteligente. Entonces, ese es el proceso anabólico o de anabolismo que lo que bebemos y lo que comemos va a dar al lugar donde más se necesita. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo que tenemos el proceso anabólico, tenemos el proceso catabólico. Doña Cata, ¿cómo se llamó la primera? Ana. ¿Y la segunda? Cata. El proceso catabólico consiste en el proceso de desechar todo lo que ya no nos sirve. ¿De qué modo el organismo desecha lo que ya no le sirve? De cuatro modos. Por ejemplo, anabolismo, respiro y meto oxígeno. Catabolismo, hecho, ¿qué cosa ha hecho? bióxido de carbono. ¿Qué pasa si conservo bióxido de carbono en mi organismo por más tiempo del que el organismo está diseñado para resistir? Sióxido. Pues me muero literalmente intoxicado, ahogado. Bien. Respirar es anabolizar. Expirar es catabolizar. sudar. Sudar, cuando sudamos, catabolizamos. Estamos echando agüita con sal y muchas toxinas por la piel. A lo mejor tú ahorita por la nuca, la cabeza, estás echando toxinas porque estás sudando y de ahí la razón de ser del ventiladorcito artificial, ¿no? Entonces, el catabolismo no para. El anabolismo tampoco. ¿De qué otra manera se cataboliza? Pues orinando. Y al baño, sí. ¿Y la última? Defecando. Defecando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, expirar, sudar, orinar y defecar son las cuatro rutas de la del catabolismo. Pregunta. Mi pregunta es, este, es un problema el no sudar porque yo hago carcitos y todo eso y no le subo una gota y sudo. ¿Tienes por ahí alguna cosa desconechinflada? Por supuesto. No sé qué sea porque no soy endocrinólogo, pero te recomiendo que lo cheques porque eso no está bien. Como también está mal sudar demasiado. Bien. Entonces, ¿y cómo se anaboliza? Se anaboliza respirando, bebiendo, nutrientes o agua, minerales, vitaminas, etcétera. Y también puede haber un proceso de ósmosis como cuando embarramos cremas en la piel que son absorbidas, bueno, se están anabolizando. ¿Correcto? Bien. Este proceso, catabolismo, metabolismo, anabolismo, es un proceso que consiste en lo siguiente. pero para esto, para que lo entiendan, primero voy a hacer otras preguntas. ¿Cuál es la sustancia, o mejor dicho, cuál es la partícula más pequeña que existe en nuestro organismo? ¿No? Más pequeña que el átomo. ¿Molécula? La molécula es monstruosamente más grande que el átomo. Es gigantescamente más grande que la molécula. Fíjate, molécula es gigantesca si la comparas con... La célula es gigantesca si la comparas con la molécula, porque en cada célula puede haber millones de moléculas. Y en cada molécula puede haber millones de átomos. Váyanselo aprendiendo. Célula, molécula, átomo. Pero dentro de los átomos hay partículas mucho más pequeñas. ¿Cuáles son? Electrones, protones, neutrones, y una partícula que se acaba de descubrir hace muy pocos años que se llama bosón de Higgs, al que curiosamente los científicos la bautizaron con el nombre de partícula de Dios. ¿Sí? Así le pusieron, la partícula de Dios. Higgs, porque ahí sí es el apellido de su descubridor. Entonces, ¿en qué consiste el metabolismo? Fíjense muy bien. Consiste en la sustitucción permanente de las partículas subatómicas que forman nuestro organismo. Los que me pusieron cara de Huat, quieren que repite el concepto. Sí, por favor. La sustitución constante de todas las partículas subatómicas que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir partículas subatómicas? Más pequeñas que el átomo. Muchísimo más pequeñas que el átomo. ¿Son sustituidas esas partículas? ¿Por cuáles partículas? ¿Por otras iguales? Por muy bien, Nachito, bravo. Por otras iguales. Son sustituidas. ¿Por qué son sustituidas? ¿Se degeneran? No, no se regeneran. Se sustituyen. ¿Degeneran? Correcto. Dejan de funcionar. Se degeneran. Se maltratan. Se enferman. ¿Sí? Algún microbio se las come. Alguna bacteria. Algún virus. Entonces, tienen que ser sustituidas. ¿Hasta ahí me siguieron todos? Sí. Imagínense qué pasaría con una persona que hoy pesa. A ver, Nachito, ¿cuántos años tienes? 43. 43 años. ¿Eso multiplica 43 por 365? 120.000 10. Correcto. Ahora, ¿multiplica eso por 2 kilos de comida diaria? 240.000 kilos. 240 toneladas. Claro. Si no estuvieras sustituyendo todas tus células, ¿cuánto pesarías ahorita? 240 toneladas. Más el agua que no echaste. Añádele otro tanto. Estaríamos hablando de un peso de cualquier ciudadano de la tierra de 500 toneladas. ¿Por qué nada más pesamos 60, 90, 100, los muy frondositos, pues a lo mejor hasta 300 o 400 kilos, los que tienen sobrepeso patológico, pero la inmensa mayoría de los mortales, ¿qué pasó con lo que nos comimos? Lo echamos, se fue. Lo catabolizamos. Lo catabolizamos, bien, hija, ahora sí, así se baila mica con el señor. Lo catabolizamos. Entonces, este proceso de sustitución de las partículas subatómicas lo voy a explicar de manera que nunca se les vaya a olvidar. Este pelo que tengo aquí, antes de venir, mi esposa me hizo, ella es una buena estilista, me arregló el pelo porque ella estaba muy mechudo. Este pelo que tengo aquí, ¿es el mismo que yo tenía hace tres meses? No. ¿No? ¿Por qué? No, es el mismo. Nada más cayó, pero es el mismo. ¿No es el mismo? Entonces, no has captado lo que dije. Fíjate. Ni la piel. Ni la piel. Pero si no se ha caído, ¿cómo va a ser? Ya se te cayó, ya se fue. ¿No fuiste a la peluquería en los últimos seis meses? Ese pelo no es el que tenías hace seis meses. Molecula por molécula, átomo por átomo. No es el mismo. Todo fue sustituido. ¿Ya me di a entender? La neta, ¿sí? ¿Bien? Entonces, ¿de dónde salió este pelo? Del proceso metabólico de sustitución. No me di cuenta. En esos momentos, todos los que estamos aquí, hemos perdido miles de billones de moléculas. Y hemos ganado miles de billones de moléculas. Nada más por el hecho de respirar. ¿Hasta ahí me han seguido? A ver, las uñas. Míndate las uñas. ¿Son las mismas que hace tres meses? ¿Cómo es que te salieron nueve citas? ¿Por el proceso de qué? Metabolismo en su fase de sustitución. Cada molécula está siendo sustituida. Cada partícula subatómica, cada célula. La que ya no sirve, se va. Y automáticamente el lugar que deja libre es ocupado por una nuevecita. Bien, entonces podemos decir que yo no soy mi pelo. ¿Qué pasaría si mi yo estuviese en el pelo? ¿Tú ya se habrá ido al caño? ¿Cuántas veces? Pues cada tres meses o cada dos según me lo corte, ¿no? Yo no soy mis uñas. Yo no soy mi piel. Esta piel que tengo no tiene más de seis meses. ¿Alguno de ustedes acostumbra a sobarse con piedra pomes y estropajo? ¿Tú sí? Entonces tu piel te dura una semana porque sales del baño y ya tienes piel nueva. ¿Dónde quedó la piel vieja? Pues se la llevó la coladera. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, entonces si las personas que no tienen pelo ya tienen calvicie. En ese lugar que se llama pelo o en el cuero cabelludo se suspendió el proceso metabólico por alguna enfermedad. ¿Por herencia o por enfermedad? Por herencia por enfermedad por ansiedad o por lo que sea porque madura se suspendió el proceso metabólico en el pelo. ¿Entonces las canas salen porque el proceso metabólico no alcanza toda la vida no alcanza más de 90 100 150 años es lo que dura un proceso metabólico antes de que te mueras. Entonces ¿qué es morirte? La suspensión del proceso metabólico. Así se define en ciencia. Ya se murió, ya no hay metabolismo, ya no respira, ya no expira, ¿de acuerdo? ¿Cómo dijo doctor que es morir? Morir es la suspensión del proceso metabólico. ya no hay manera de respirar, ya no hay manera de sudar y entonces ese cadáver entra en descomposición. Al entrar en descomposición ya no hay sustitución de moléculas, ni de átomos, ni de células, ni de partículas subatómicas. ¿Por qué ya no hay sustitución? porque ya está muerto biológicamente. Bien, todos me siguieron hasta aquí, no he dicho cosas raras que alguien no entienda. Entonces parece que ya estoy muerto. ¿Has muerto cuántos años tienes? 31. Divide entre 7. 4 por 7 28. Te has muerto totalmente 4 veces y cachito. Yo me he muerto 10 veces y ya voy para la once a dentro de unos cuantos meses cuando cumpla 77 habré muerto y regenerado 11 veces porque el ciclo completo de metabolismo dura 7 años aproximadamente. ¿Ya te perdiste? Yo pensaba que se clausuraba por ejemplo si no está sudando es porque hay algo mal en el cuerpo. Sí, metabólicamente hay alguna glándula las glándulas sudoríparas no están funcionando bien porque a lo mejor hay exceso de sal que están reteniendo el agua. Pero dice que se murió entonces. No, espérame, regreso. Él ha muerto cuatro veces porque ha completado cuatro veces de ciclos metabólicos. Yo he muerto 11 veces porque voy a completar 11 veces el ciclo metabólico que dura 7 años. Pero el proceso de metabolismo no es así. Cuás, cuás, cuás. El proceso de metabolismo es permanente. Por eso no se nota. Digo, si una persona te deja de ver 15 años, pues sí se va a notar al verte que has envejecido 15 años. pero quien te está viendo todos los días difícilmente se da cuenta a menos que sea un obsesivo que te esté constantemente checando que ya te salió otra ruguita. Entonces, el proceso metabólico de sustitución molecular dura 7 años y afecta absolutamente a todo el organismo. No hay un solo órgano que no esté sujeto al proceso metabólico de sustitución molecular. El cerebro el cerebro que yo tengo ahorita no es el de hace un año. No es. Entonces, yo no soy mi cerebro. Yo no soy mis músculos. Tardan tres años. El proceso de sustitución de un músculo es más lento. Yo no soy mis huesos. El proceso de sustitución de los huesos, sobre todo de los huesos largos, es muy lento y puede tardar hasta siete años. Pues yo no soy mis huesos. Entonces, ¿quién fregado soy yo? Si nada mío, nada de mi yo permanece como es que yo permanezco en un organismo que nunca permanece. ¿Y cómo se transfiere la información del cerebro a tejido nuevo? Llega la molécula, bueno, llega el átomo, lee la información del viejito, la absorbe en su ADN y se queda con la información del que ya se murió o se está muriendo o se va. Pero además el proceso de información no es nada más químico, es un proceso no material. Para que lo entiendan todos, por favor, miren estas computadoras. Esta computadora es la de viaje principal. Cuando yo atasqué la computadora de información, ¿qué tuve que hacer? Comprar un disco externo de 6 terabytes para que me quepa la información que necesito traer conmigo en cada viaje. ¿Este disco pesa? ¿Como cuánto? Pesa exacto. ¿Eh? Media libra. Más o menos. Muy bien. Ahora piensen en esto. ¿Pesa más el cerebro de un sabio que el de un analfabeta? No. Entonces, ¿la información de un ser humano ocupa espacio? No. No. ¿Dónde está? ¿Qué es? Es inmaterial. ¿A que no habían pensado eso? No. ¿O quién lo había pensado? Ya te lo había dicho a ti. Qué bueno que lo recuerdas. Pero ¿quién lo había escuchado ya bien? Yo lo había leído y cuando usted nos lo explicó me quedó más completo. Porque inclusive hay la doctora que ella dice que los científicos encontraron esa parte que dijeron que hay una fuerza tan grande que no la pudieron describir y entonces se siente o se dijo que es nuestro espíritu. Sí, pero el espíritu no es una fuerza. O sea, ellos lo llamaron así como una fuerza, pero era algo grande que hace que todos nuestros seres no. Yo creo que no leíste lo mismo que yo escribí. Lo voy a hacer una aclaración. El yo humano, el yo humano, ¿por qué sigue siendo yo? ¿Desde cuándo tú eres tú? desde el momento en que papá y mamá te concibieron. No cuando naciste. Tú eres tú desde el momento de la concepción o ahora eres otro individuo ya no es el que no, 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 no. Fíjese la pregunta, ¿eres otro individuo o eres el mismo? El mismo. El que tengas más estatura, más tamaño, más peso, más experiencias, más conocimientos, todo eso ocurre en tu yo, no ocurre en otro. Nuestro conocimiento, nuestras experiencias, nuestra vida es de cada uno de nosotros. No por acumular mucha experiencia o por cambiar cuatro, cinco, diez, once veces, yo dejo de ser quien soy para ser otra persona. Sigo siendo la misma persona. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí me di entender ya? ¿Luz? Entonces aquí la gran pregunta es ¿cómo explicar que el yo permanece invariablemente idéntico a sí mismo en un organismo físico que nunca permanece idéntico a sí mismo? ¿Cómo explicamos? A ver, caballero, ¿no sabes? Qué bueno, ahorita vas a saber. Repito la pregunta, ¿cómo explicamos racionalmente, no mágicamente, no religiosamente, científicamente, inteligentemente, cómo explicamos que un yo permanece idéntico a sí mismo toda la vida sin cambiar su identidad en un cuerpo físico que nunca conserva su identidad? Ni por un instante, porque con el solo hecho de respirar, mi cuerpo ya no es el mismo. Ya metí millones de moléculas que hace un instante no estaban. Y ya arrojé a la atmósfera millones de moléculas que hace rato formaban parte de mi organismo. Entonces, yo no soy mi organismo. Yo no soy mi organismo. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? A ver, piénsenlo. Es exactamente lo mismo. Alma, mente, yo, espíritu son sinónimos. Perfectos. El alma es el yo, la mente es el yo, el espíritu es el yo. Digo, para los filósofos serios, porque hay por ahí unos marcapatitos que distinguen entre alma, mente y yo. No saben, no estudiaron filosofía. A lo mejor estudiaron metafísica, pero con Connie Méndez, una bruja venezolana que se ha hecho rica echándole mentira a la gente. Entonces, repito la pregunta, ¿por qué el yo puede permanecer idéntico a sí mismo en un cuerpo que nunca permanece igual ni idéntico a sí mismo? ¿Cuál es la respuesta? Porque es inmaterial. Muy bien, un aplauso para Porfirio. Bravo, bravo, bravo. Respuesta perfecta, porque el yo es inmaterial. Ahora pensemos racionalmente. ¿Qué pasaría si el yo fuera racional? Perdón, material. Oye, se hubiera terminado. ¿Cuántas veces? Cada siete años, no sé. No, cada rato, cada instante. Ya marchó, ya se fue, ahí va mi yo. Y ya te lo tragaste tú. ¿Sí? Y eso no ocurre. Yo sigo siendo yo. Aunque me beba el sudor, me trague las lágrimas, o le beba la respiración a mi esposa, ella es ella y yo soy yo. Aunque intercambiemos fluidos, el individuo sigue siendo quien es por toda la vida. en un organismo que nunca va a ser igualito al de hace un segundo, al de hace un nanosegundo, al de hace un instante. La razón la dijo muy bien Porfirio, porque el yo, ahora lo voy a decir con las palabras científicas, el yo es un principio inmaterial subsistente. ¿Cuál de esas tres palabras no se entendió? ¿El yo es un qué? Un principio no es una fuerza, es un principio inmaterial subsistente. ¿Qué quiere decir subsistente? Que subsiste de modo permanente. Una vez que un yo empieza a existir, es permanente, subsiste. Seguimos avanzando. ¿Por qué el yo no puede morir? ¿Por qué no se puede morir un yo? ¿Por qué sin material? ¿Por qué sin material? Muy bien. ¿Ya ves por qué tengo tanto interés en tenerte en mis filas? ¿Por qué es inmaterial? y como es inmaterial no se puede podrir, no se pudre, no se des... ¿Qué es morirse? Morirse es el metabolismo se suspendió. Ajá. ¿Y el yo siguió? ¿Por qué el yo puede seguir? Porque es inmaterial. Muy bien. Guau. ¿Y cuáles son las dos o tres, perdón, tres facultades esenciales de un yo? La memoria. La memoria. La inteligencia. ¿Y? La voluntad. Entonces, el yo consciente ¿con qué se queda? Que es con lo único que se queda el yo. Con la memoria. Con la memoria. Con sus decisiones y con sus conocimientos. Asombroso. Entonces, una persona que ya falleció está, existe. Y nos escucha. Nos escucha, nos ve, nos mira. Y puede estar aquí. Nos mira. Nos mira. Nos conoce. Y nos espera. El alma de mi abuela está pendiente de ti. Y le está diciendo al Señor, oye, ayúdame a traérmela. Aunque sea jalándole las patas. Interceden por nosotros. los que se anticiparon en el sueño de la paz. Nos escuchan, nos ven. Perdón. ¿Y por qué no estaría permitido si para eso vivimos? Para eso nacimos. es nuevo para mí. Qué bueno, qué bueno que estás aceptando que es nuevo porque nunca te lo habían explicado. Doctor, será que muchos tenemos, bueno, que se confunden o nos confundimos por el hecho de que nos dicen el muerto, muerto está y está descansando. su cuerpo descansa. Y su alma dice que se va por el cielo. Quién sabe para dónde se fue. Pero es lo que dice que alma, mente y espíritu es lo mismo que el yo. El yo, el alma, el espíritu, la mente es lo mismo y puede ser que no tengan reposo porque no lo buscaron. A ver, vamos a imaginar este escenario. una persona escogió como eje de su vida el poder al estilo Pejelopochtli o al estilo Vladimir Putin o Fidel Castro o Nicolás Maduro. ¿Cuál es su pasión? El poder. Escogió las riquezas. Escogió la fama. Escogió los lujos y los placeres. ¿Se lleva algo de eso? No. Entonces, ¿qué se lleva? Sus decisiones. Sus obras. Sus decisiones. Sus decisiones. Lo que él escogió, con eso se queda. Y si se escogió, si dedicó toda su vida a escoger cosas materiales, ¿qué se lleva? Nada. Nada. ¿Y entonces si el yo existe, ¿seguirá pensando igual? No igual. Se expande. Se hace más grande. Se hace gigantesco. Se hace infinito. ¿Por qué el yo se expande? Por eso dijimos que la letra C es al morir el yo se expande al infinito y asume la consecuencia de sus acciones en la tierra. Es la letra C por la que votaron todos. Ahora la estamos analizando. ¿Es ahí, doctor, por lo que dicen que Dios nos castiga? Y esa es la razón. Dios no castiga. Al expanderse nuestra... ¿Te encuentras con qué? ¿Con qué? Con lo que escogiste. Con lo que estoy empezando a ver aquí en estas casas a verme. Pero ya infinitamente... Es más, no es Dios el que te juzga. Es tú misma en presencia de Dios de tal manera que no te puedes hacer me canso ganso. O sea que... Ya no puedes. Si esa persona escogió hacer eso y al morir se expande, ¿quiere decir que está como cansado tal vez? La expansión es una explosión de conciencia que te permite conocer a Dios como Él es. A ver, aquí tengo una pregunta. Pregunta. Usted dice que cuando mueren, quién sabe dónde están o a dónde van y cómo murieron. ¿Ellos se comunican con nosotros? ¿No? ¿No? ¿A través de sueños? ¿No están descansando? No. ¿Cosas así? No. 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 A veces Dios permite un cierto tipo de comunicación mística, pero no es lo usual ni lo frecuente. La inmensa mayoría de los mortales nunca vamos a tener comunicación bilateral con ellos. Bilateral quiere decir escucharnos y ser escuchados. ¿Pero uno se puede dar cuenta cuando ellos no descansan? No, tampoco. Tú no puedes saber cuál fue su decisión última. Entonces, más vale que hagas mucha oración por ellos. Que celebres misas por ellos. Que hagas penitencia por ellos. Y también que pidas a las benditas ánimas del purgatorio para que te jalen para el camino recto. Para un día poder gozar de esto que voy a decir. Las amistades y los amores de la tierra se prolongan en el cielo. nos vamos a reunir con las personas que amamos y que nos amaron. Nacho. la expansión de conciencia es basada en la experiencia de uno. No, la explosión de conciencia es universal y es la misma para todos. Fíjate, te lo voy a decir en términos fisiológicos. El yo, el alma, la mente, el espíritu quedan liberadas de los límites que impone el cerebro. Ok, entonces todos vamos a aprender todo, no importa si sea, porque esta me pregunta, un aborigen de la selva amazónica o algo, Einstein, que salía mucho más. Lo mismo. Ambos pierden su cerebro. Ambos, el cerebro del aborigen venezolano de la selva del Dariel o el cerebro del Chairo capitalino que está necio con llevarnos al comunismo o el cerebro de la madre Teresa o el de Einstein se pierden. El de un nonato recién fecundado. Ya de como siete, ocho años. No, bueno, sí, de siete, ocho años, de siete milisegundos. Él acaba de vivir, empezó su vida hasta un instante y encuentra un letrero en el vientre materno, camino al endometrio que dice, que dice tu mamá que te mueras. Y se muere. Él experimenta una explosión de conciencia porque él es una persona. Él es un yo. Él es una mente. Él es un ser humano microscópico, pero es una persona. Y él, al momento de morir, asesinado por su propia madre o por la alegra del cirujano o por un producto químico o por el famoso DIU que es un abortivo muy poderoso. No es un anticonceptivo. El DIU es un abortivo. Sirve para matar a los niños ya concebidos. No sirve para evitar embarazos. Aprendanse eso, mujeres. Entonces, ese niño recién concebido inmediatamente que muere biológicamente experimenta lo mismo que un adulto de 90. La explosión de conciencia. ¿Y qué es lo primero que va a conocer? A Dios. A Dios. Nada más que hay un pequeño problema. Muchos, no, no muchos, todos, sin excepción, lo vamos a conocer. Pero no todos nos quedaremos con él. Como objeto de nuestra felicidad. ¿Quiénes son los que van a conocer a Dios sin poseerlo? Para nunca jamás. ¿Quiénes? Los malosos, los viciosos, los fornicarios, los homosexuales, nativos, los ladrones, los narcopolíticos, los ateos, los comunistas, los secuestradores, etcétera, etcétera. La lista es larga, ¿no? Pablo lo dice con todas sus letras. Lo van a conocer pero no se van a quedar con él. Exacto. El otro dijo algo bien curioso cuando dijo que el cerebro, o sea, que se va, viene con una explosión. El cerebro se muere. No, o sea, por ejemplo, la persona que fue como Fidel Castro, esto y lo otro. Su mente se expande. Conoce a Dios. Pero alguien preguntó y se va, ¿a dónde se va a ir? Entonces no se va a ningún lugar físico. No se va a ningún lado porque no sabemos cuál fue su última decisión. Espérame. No. La respuesta correcta a tu pregunta es no es que el alma viaje porque el alma a no ser materia no puede viajar. para el alma no hay distancias. ¿Por qué? Porque no es materia. El alma simplemente asume un estatus, un modo de existencia. Oh, siempre creí que se elevaba. No. Porque caminaría millones y millones de kilómetros de años luz si fuera materia. Si fuera un rayo de luz, el alma tardaría miles miles de millones de años en atravesar la galaxia, simplemente la galaxia a la velocidad de la luz. Pero el alma no es materia. Solo entra en un estatus. Entra en un estatus de conocimiento y de posesión de aquello que escogió. Ah, ok. Ahora, aquí está el avance del conocimiento más significativo que les puedo aportar. Estatus de conocimiento de lo que escogiste. Escogiste el poder, no te lo llevas. Escogiste la venganza, tendrás tus consecuencias. Escogiste el odio, escogiste la mujer ajena, escogiste el dinero ajeno, escogiste la pereza, escogiste la avaricia. Una pregunta. Sí. Y por decir como cuando tú llegas a a reconocer todo lo malo que has hecho, ¿verdad? Y cambias de persona, ¿qué pasa? ¿Es lo mismo? ¿Cómo que cambias de persona? O sea, no cambias de persona, sino cambia tu mentalidad. O sea, de malo te vuelves una persona correcta. O sea, ya te vuelves una persona intachable. O sea, que ya haces todo bien. Bien. Eso es lo que estás escogiendo. Con eso te vas a quedar si ya no te regresas al vicio. Te quedas con lo que estás escogiendo en el momento de morir. Ahora bien, el individuo de la raza humana al morir, desde un milisegundo de su existencia hasta la edad que muera, más allá de los 140 años si es que los vivió, invariablemente todos vamos a sufrir una explosión de conciencia. que nos va a permitir conocer nuestro origen, nuestra identidad y el destino que escogimos. Por ejemplo, una persona que mató a miles de personas, ¿verdad? Antes de morir pide perdón. No, se me hizo explotar pero ya él va a quedar Dios lo va ya no va a quedar hablando que el Coyifo fue un asesino, ¿verdad? Él ya pidió perdón antes de morir, fue lo bueno, ¿no? Sí, pero no basta con que pida perdón. Va a sufrir las consecuencias de sus actos. No basta con que pida perdón. Es, dame unos minutos y lo explico. Es más complejo que nada más pedir perdón. Bien, para poder rectificar el camino, los que hayamos hecho el mal en alguna manera tenemos la obligación de resarcir el daño, de restituir lo que no diste en vida a tus seres queridos o al tu prójimo o lo que les quitaste siendo de ellos. Este proceso de restitución puede ser que tú te mueras debiendo millones de dólares. Pero si tú antes de morir tenías la intención de restituir, aunque no lo hayas podido hacer y estás arrepentido de haber robado, voy a dar un caso real. Por ejemplo, yo supe cuando fui asesor de la PGR en México que Carlos salido del Atari se había robado 25 mil millones de dólares para él de las finanzas públicas para que el Señor conozca a Dios quien lo tiene seguro. Lo va a conocer cuando se muera. Pero para que este Señor se quede con Dios, Dios lo lleve a su trono, lo siente a su lado y lo haga feliz por el resto de la eternidad, ¿qué tiene que hacer hoy, Carlos Salinas? Restituir lo robado, devolverlo, con intereses moratorios. Mi pregunta es, ¿es probable que lo restituya? No, no. Con su pan se lo como, con su pri se lo como, ahora con su primor. ¿Y quién no dice eso? ¿Dónde lo encontramos? Lo puedes encontrar en el libro que yo escribí que es el resumen de muchos sabios que yo consulté. Mi libro se llama Somos Inmortales. A todos se los puedo mandar a su correo electrónico por 10 dólares y lo con derecho a impresión. Dejan su donativo en una listita. Quiero el libro Somos Inmortales. Es un libro de 53 páginas de letra grande y ahí he resumido la sabiduría milenaria de los mejores filósofos, teólogos y científicos de la tierra. Me di a tarea, la tarea de escribir este libro para divulgar qué va a pasar con nosotros al morir. Para que al tener este conocimiento nos hagamos responsables momento a momento de nuestros actos. porque no estamos por fortuna en un mundo con impunidad. En México sí, pero México no es la tierra. No importa qué tan impunes hayamos sido en la tierra, nadie va a escapar de la rendición de cuentas. Nadie. Todos vamos a rendir cuentas. y aquí les tengo algo muy desagradable. Todos los seres humanos vamos a conocer los pecados de todos los seres humanos que hayan existido durante toda la historia. Salud. Es decir, vamos a conocer la historia de toda la humanidad como Dios la conoce. De ese nivel. Lo único que puede ser que no suceda es que al haber escogido mal lo conozcamos pero nos quedemos sin Él. ¿Y qué es lo que escogemos generalmente los humanos que garantiza perder a Dios como sumo bien? ¿Qué es lo que escogemos? El vicio. ¿Qué más? Fama. La fama. Dinero. El dinero. La comodidad. La comodidad. El poder. La comida chatarra. El alcohol. Las drogas. Las fiestas. El antro. Entra la flojera. La flojera. La envidia. La venganza. El odio. No tener respeto. La falta de respeto. A quien conviene y se le debe respeto. Ahí entra el cuerpo también. Por supuesto. El cuidado por el propio cuerpo. Templo vivo del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos garantizar que al morir el cuerpo aparte de conocer a Dios podemos poseer a Dios? Con el correcto significado de la palabra Emanuel. Emanuel significa Dios conmigo. En plural. Dios con nosotros. Entonces Dios no quiere otra cosa más que ser Emanuel. ¿Cuál es la pasión de Dios? El deseo más ferviente de Dios desde que creó a la humanidad. La felicidad. La felicidad. Nuestra felicidad. Nuestra felicidad. Como lo dije ayer nos creó para hacernos felices. ¿Sí? Él quiere entregárselos. Pero somos libres y nosotros le podemos decir no me interesa. Me interesa más A, B, C, D, E. Poder, fama, dinero, placeres, honores. Pero no ser felices aquí en la tierra. Por supuesto. Esa no es la felicidad. Esa no es la felicidad pero muchas personas ahorita aquí en este país y ahí en del sur creen que sí. algo una vocecita por dentro les dice que no. Que están metiendo autogoles. Que están buscando la felicidad donde no existe. Y ojalá tengan tiempo de arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Pero yo como psicólogo siempre he dicho que uno va a morir como ha vivido. Salinas va a morir sin regresar la lana que se clavó. Los 22 gobernadores mexicanos yo les llamo aztecas porque no merecen el nombre de mexicanos que deben ahorita entre todos ellos 500 mil millones de dólares no los van a regresar. Además ya los sacaron de la cárcel a muchos de ellos. Ya les regresaron el dinero. Pues finalmente todo lo que robaron no se lo van a quedar. por el contrario en el panorama distinto al revés ¿cómo garantiza una persona cualquiera que ya tiene capacidad de decisión digamos mayor de 8 años? Suponiendo que la edad en la que empieza a instalarse libre albedrío la capacidad de decisión voluntaria sea más o menos entre los 6 los 7 los 8 años según diversas condiciones sociales familiares etcétera hasta alimentarias cuando ya somos sujetos de decisión adherirnos a que nos garantiza la posesión de Dios de Emanuel la virtud sí pero son cuatro cosas mediante la virtud la virtud te hace dueño de esas cuatro cosas la virtud te hace dueño de esos cuatro valores no es lo mismo valores que virtudes esas cuatro entidades esas cuatro cosas maravillosas a las que te lleva la virtud ¿cuáles son? la verdad una muy bien la belleza la verdad la belleza van dos el amor el amor es una virtud y si amas la virtud del amor te lleva a la posesión no solo al conocimiento a la posesión de la belleza y la verdad pero faltan dos la unidad no la unidad no la humildad la unidad siempre estar buscando que te une con tu prójimo no que te desune unidad volviendo a tomar el caso de Pedro si él quiere poseer a Dios nunca más va a pensar en que lo desunió respecto de su padre jamás va a volver a pensar en eso en que va a pensar en que va a pensar en que va a decidir en como se va a unir con su padre como se va a reconciliar con él eso si quiere que Dios le diga venid benditos de mi padre ven Pedrito a mi casa que te tengo preparada desde toda la eternidad pero si él no busca la unidad sorry no poseerá a Dios y lo mismo digo de cualquier otra de cualquier otro tipo de relación entonces la verdad la belleza la unidad y nos queda una por definir cuál es el bien el bien el bien honesto no cualquier tipo de bien el dinero es un bien la comida es un bien el oxígeno que respiramos es un bien esta bebida es un bien todo lo que existe es un bien nada más que algunas cosas más buenas que otras y tenemos que aprender a jerarquizarlas pregunta ¿por qué la belleza entra en esto? la belleza se define amigo como el esplendor de la verdad pero cuando habla de la belleza no me refiero a una mujer bonita no pero puede ser hombre puede ser un animal no sé a ver todo ser todo ser hasta una mosca esperquiolera es bello todo ser es bello sin excepción una bacteria es es bella todo ser es bueno bello uno y verdadero no importa el orden en el que lo digas entonces un buscador del bien de la verdad de la belleza y de la unidad con que se queda al morir con la verdad absoluta que llamamos Dios con el bien absoluto que llamamos Dios con la belleza perfecta que llamamos Dios y con la unidad perfecta con Dios porque se queda con él porque lo escogió esa sería la verdadera felicidad esa es la felicidad eterna o llamada cielo en lenguaje popular no es un lugar donde alguien te manda porque te tocó bola negra o no te sacaste el bingo no ese lugar o el estatus mejor dicho no es un lugar es un estatus que nadie escoge por ti tú lo escoges el que te creó sin ti que es Dios no te salvará sin ti lo escogemos aquí en estos momentos lo desarrollamos allá y allá cobramos la cuenta que ahorramos desde aquí eso viene siendo doctores decía la